Sí, es a ustedes las gracias porque ustedes son los que hacen posible esta ayuda que mandamos para los niños en mi país. Son ustedes los que están pendientes de lo que yo voy a hacer, si voy a hacer rifas, si voy a hacer venta de comida, si voy a hacer venta de garage. Así es que es para ustedes el honor. Les agradezco mucho. Y esta es otra actividad de las que hacemos juntos. Por eso, infinitamente gracias y les deseo éxito en sus labores diarias. Y como siempre, gracias por ser y estar.